Es una enseñanza, gracias a mi hijo que también fortaleció mucho y fue fuerte. Tras permanecer 14 días privado de la libertad, fue liberado Nicolás Picón Maldonado, el adolescente de 16 años, secuestrado el pasado 24 de agosto, mientras se encontraba en su vivienda ubicada en Aguachica. La liberación del joven se produjo en límites entre Norte de Santander y Sur del Cesar. Tras permanecer dos semanas en poder de un grupo armado ilegal, fue liberado el adolescente Nicolás Picón Maldonado, quien fue raptado por hombres armados que ingresaron violentamente al hogar del menor en Aguachica Cesar y se lo llevaron en una camioneta sin ni siquiera permitirle vestirse, tan solo con la ropa interior que tenía puesta ese día. El joven estuvo en cautiverio, al parecer, en la subregión del Catatumbo, norte de Santander, que limita con el sur del Cesar, para que de esta manera sus captores pudieran evadir las acciones de rescate de las autoridades. Sin embargo, sin que se conozcan mayores detalles de lo ocurrido, el adolescente fue dejado por sus captores en un paraje rural entre los mencionados departamentos, donde logró comunicarse con sus familiares. El secuestro generó rechazo en el municipio ubicado al sur del Cesar, dadas las circunstancias violentas con las que se llevó a cabo el rapto. A raíz de ello, las mismas autoridades del Cesar ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quien brindara información que permitiera su rescate. Este hecho se dio en medio de una oleada de secuestros en el mismo departamento durante finales de agosto, lo que conllevó a una reunión de último minuto entre la Administración Municipal y la Policía del Departamento para tomar acciones que permitieran rescatar sano y salvo al menor. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Contáctanos al 316-666-1017.